qué tal amigos hoy les voy a compartir un tip y este es para rejuvenecer los plásticos exteriores de nuestro vehículo estos que están expuestos en este caso me voy a enfocar en este donde están los limpiaparabrisas que es el que tiende a opacarse más comúnmente en todos los vehículos entonces ahorita les voy a enfocar aquí para que vean que se les hace como una piel blanquecina se opaca bastante y esto pues por los rayos UV del sol también por los cambios de clima pues es un plástico y estos cuando están expuestos mucho tiempo al sol pues tienden a opacarse pierden su hidratación se secan entonces hace que tengan esta apariencia ahorita les voy a mostrar cómo está todo el plástico para que vean cómo se ve aquí en esta parte se alcanza a apreciar también que ya está bastante bastante descolorido aquí de este otro lado es igual entonces con este método que les voy a enseñar ahorita vamos a regresar ese ese color negro oscuro y a la vez también vamos a crear una capa superficial que la va a proteger de los rayos UV y este método lo podemos aplicar en todos los plásticos exteriores y molduras de color negro es un líquido que yo adquirí en una tienda autosón de mi localidad pero igual aquí en méxico también lo pueden conseguir en mercado libre ahorita les voy a mostrar qué producto es por si gustan adquirirlo es muy bueno a mí me ha durado un bastante tiempo y lo ha aplicado en algunos otros vehículos y me ha dado muy buenos resultados esta es la primera vez que la voy a aplicar en este es un gol es el coche que recién adquirí y pues vamos a ver cómo queda y bueno pues lo primero que vamos a hacer es limpiar toda la pieza voy a utilizar agua y jabón en polvo para para limpiarla y ya después de limpiarla voy a esperar a que se seque y aquí en la sombra voy a aplicar el producto por eso y Gracias. 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 Y bueno, aquí está la pieza ya recién lavada con agua y con jabón. Y como pueden darse cuenta, pues aún está opaca, ¿no? Entonces lo único que hicimos ahorita es eliminar las impurezas para aplicar el líquido que les había mencionado. Ahorita les voy a mostrar cuál es, pero quiero que vean cómo se encuentra ahorita la pieza y vamos a hacer un antes y un después para ver la diferencia. Este es el producto que yo utilizo, se llama Black Again o negro nuevamente y lo adquirí en un autosón de mi ciudad. También lo pueden comprar por medio de Mercado Libre aquí en México. Y pues bueno, vamos a leer por aquí las especificaciones que nos otorga el fabricante. Dice que limpia, renueva y protege. Nos sirve para revestimientos exteriores de todos los colores. Cabe mencionar que tiene un mejor efecto bajo superficies negras. Ahorita les vamos a mostrar. Y por aquí el reverso trae las instrucciones de uso. Dice agite bien, use solamente sobre superficies exteriores limpias, frías y secas. Aplique directamente sobre un trapo o un paño aplicador. Aplique frotando con un movimiento hacia adelante y hacia atrás hasta lograr un brillo profundo. El producto se activa por acción de los rayos UV. Después de aplicar el producto, coloque la superficie tratada bajo la luz solar directa para lograr una máxima efectividad. Úselo en forma periódica para mantener el lustre. Entonces, bueno, una vez que nosotros terminemos de aplicar el producto sobre la superficie que vamos a tratar. Hay que exponer el coche o la pieza a los rayos UV del sol. Es decir, pues bueno, yo ahorita estoy bajo la sombra, estoy en una cochera. Aquí mismo voy a aplicar el producto y una vez que termine, lo voy a exponer al sol. Lo voy a sacar para que se activen los químicos de este y tenga un mayor efecto. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo se aplica. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es agitar bien el producto. Para lograr una mezcla homogénea de los químicos que tiene. Ya después de que lo agitamos, vamos a aplicar un poco en una estopa o en un trapo. Yo voy a utilizar aquí una esponjita que ya había cortado previamente. Y voy a aplicar poquito producto. No hay necesidad de aplicar mucho. Y vamos a hacer una prueba para que vean cómo va quedando. Ahorita aquí ya tengo esta superficie limpia de aquí. Entonces voy a aplicar en este lado. Con movimientos hacia atrás y hacia adelante. Ahorita. 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 Gracias. Ahorita vamos a apreciar el cambio, es bastante, bastante notorio, ya se ve un plástico muy negro, hidratado, y ahorita lo que voy a hacer es, voy a utilizar unos cotonetes para llegar a los lugares más difíciles, por ejemplo aquí en esta área donde está el brazo de limpiaparabrisas, voy a aplicar líquido y voy a limpiar por ahí, y entonces ahorita les voy a mostrar como va quedando, pero bueno el cambio, el cambio es muy, muy, muy notorio. Gracias. 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 Conforme va secando el producto pues ya se van viendo mejor los resultados. Gracias. 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 detallando pero ya el resultado ya es bastante notorio ya se ve muy limpio ya se ve muy negro con una tonalidad como si fuera nuevo el plástico no sé si recuerdan al inicio del vídeo como se veía aquí en esta parte y pues ya ahorita ya es mucha la diferencia también aquí de este otro lado pues ya casi termino ya en la rejilla que tiene aquí ya la estoy limpiando también con el cotonete para llegar a los bordes pero ahí ya se va notando mucho el resultado y bueno amigos pues aquí está el resultado final yo creo que es muy notorio ya se ve muy diferente la pieza parece una pieza nueva ya tiene un brillo muy chido ya se ve negra ya no está opaca como estaba en un principio fue un proceso muy sencillo de hacer y pues lo resultado la verdad esto es muy complacido se ve bastante bastante bien aquí ya también ya limpié y apliqué el producto por debajo del brazo de limpia para brisas hay una forma pues también de hacerlo no al igual se puede retirar esta tapa que tiene el brazo y por debajo tiene una tuerca que podemos quitar o sea vamos el brazo limpia para brisas y podemos limpiar con mayor facilidad pero pues ya para no meternos en tanto problema también pueden utilizar un cotonete como yo lo hice y pues es más pues para mi gusto es más sencillo no es igual de práctico pero pues batallamos menos aquí de este otro lado también se ve bastante bien y pues en general la verdad estoy muy complacido con el resultado si es muy notorio se ve bastante chida la pieza y pues este proceso lo podemos aplicar también en otras partes del coche no que están expuestas como en esta parte del retrovisor también aquí por debajo podemos aplicarla hacemos lo mismo lavamos con agua y con jabón esperamos a que se seque y después aplicamos el producto también podemos ponerlo aquí en esta moldura que tiene aquí arriba en el toldo también aquí en estas molduras que están aquí alrededor de los vidrios también en esta que está aquí también por aquí tiene otra otra moldurita en todas estas piezas podemos aplicar el mismo proceso y vamos a obtener los mismos resultados pero bueno amigos pues ya solo quería compartirles esta información espero que les haya servido de algo y pues ya que es un proceso bastante sencillo de hacer y también es económico no es muy caro líquido y les va a servir para utilizarlo en varias ocasiones les mando un saludo y pues hasta luego